Titulado como delincuente, por mucha gente por pensar y vestir de forma diferente Independientemente soy un inconforme, mejor cuídese del encorbatado y uniforme O el que adorna con extrañas palabras sus frases, no fui yo el que aprobó las bases militares Tampoco quien sacó los campesinos de sus tierras, a labrar el cemento para vincir en papelas Yo no soy fabricante de cosméticos, matando animales para mejorar su físico Oh, para el abrigo de piel, tampoco diseñé la dictadura de Fidel Tampoco soy el cura que abusó, ni el que financió falsos positivos, no No hago pruebas nucleares en Atlántico, ni saco vendedores del espacio público Entiendan eso, falsa moral a un lado, solamente pago el precio para ser escuchado Así a muchos les duela escuchar la verdad, pa' la fiesta si estemos comiendo mierda Hablan en la mira, nos culpan, ¿qué pasa? Mi fama en trama en echar la policía Hablan en la mira, nos ven aprieta la cartera Fuerte afuera, no chuzamos de renta Hablan en la mira, nos culpan, ¿qué pasa? Mi fama en trama en echar la policía Hablan en la mira, nos ven aprieta la cartera Fuerte afuera, no chuzamos de renta No le dije a Robinson que partiera Sara Corrales, ni a Jerónimo que joda a los recicladores No le dije a la guerrilla cambiar a sus ideales, no inventé el chisme de muertos en los tamales No soy quien apoya la fiesta taurina, ni soy quien manipuló la gripe porcina Para vender medicina y comprar casa con piscina, ni soy el marido que se fue con la vecina Ya soy harto de políticos, discursos del abuso, los que ven el rap como concurso La injusticia que a los pobres siempre guarda turno, hago miles de letras para la cura del mundo Asunto que, lo digo de corazón, nos tildan pero no juzgaron quien mató a Garzón Censurado en radio y televisión, una protesta nunca llegará al factor, ni contestado director ¿Acaso fui yo el padre que no respondió? No inventé el baile choque que a su hija embarazó ¿Acaso? Y pasó a la muerte de Galán, no fui el que mató, ni a Notorio ni a Tupac Hablan en la mía, nos culpan, ¿qué pasa? Divaman, traman, echar la policía Hablan en la mía, nos ven aprietan la cartera, puerta afuera no chuzamos de letra Hablan en la mía, nos culpan, ¿qué pasa? Divaman, traman, echar la policía Hablan en la mía, nos ven aprietan la cartera, puerta afuera no chuzamos de letra No es mi culpa que no toque o que no viaje en primera clase con su comité ¿Acaso qué? No fui el que habló mierda pa' después Salir por la tangente con tan solo disculpe Cambiando el tema de que pregunto por qué estigmatizan No juzgan los que universidades privatizan Olvido y perdón de los para hacia la mala Pagamos sueldo casa y ellos hacen la limpieza Princesa se cree la puta y de paño el ladrón No es mi culpa si planean un motín en la prisión Tampoco fui yo quien nega la educación Y se roban los impuestos de toda una población Es la diáspora Esta fue por todos Para la gente que en verdad daña un país y el mundo Pero ellos son inocentes Solo somos culpables De hacer drogas sin bromas Y decir verdades que hieren Giro Giro Paso por la vida Entonces yo Yo